Cada uno de nosotros, los diputados nacionales, tenemos la responsabilidad dentro del debate en el recinto de defender los intereses que le competen a nuestra provincia, para eso nos han votado. Y yo creo que en términos de defender los intereses de nuestra provincia y puntualmente vincular a las universidades públicas, ha habido un poco de falta de responsabilidad. La distribución en términos de recursos para las universidades públicas de Córdoba solamente se incrementó en un porcentaje incluso inferior al que se pedía para la Universidad Nacional de Córdoba, no así para las otras universidades nacionales de nuestra provincia, puntualmente para la de Río Cuarto tampoco, y nosotros creemos que eso es una discriminación que está vinculada a otros intereses, que no tienen que ver con lo educativo, sino con lo político, y yo como diputada del Frente para la Victoria no podía convalidarlo. ¿Qué queda por hacer ahora, más allá de este reclamo encendido que están haciendo las 21 universidades que han quedado afuera? Y nosotros, por parte de los diputados nacionales, acompañarlo, exigir una partida presupuestaria especial por parte de Jefatura de Gabinete, que esto se puede resolver también de esta manera, para las universidades que han quedado afuera del listado de las 21 universidades que fueron beneficiadas a dedo por el Gobierno Nacional, y ponernos de acuerdo y respaldarnos entre los legisladores de la provincia para poder llevarlo adelante, para que sea equitativo y para que además contemple las necesidades de cada universidad. Las universidades de Villa María y la de Río Cuarto no han sido contempladas dentro del presupuesto nacional y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No hay estudiantes de primera y de segunda, universidades de primera y de segunda en nuestra provincia, son todas iguales de importantes. ¿Se puede suponer que esta distribución inequitativa tiene por objeto fracturar el sistema universitario? Es decir, quienes reciben se quedan callados y quienes no, tienen que reclamar. Pero por supuesto, alguna duda cabe de que eso es así. Primero, la intencionalidad política de que se benefició a algunas universidades donde entendían que los rectores respondían políticamente. Segundo, esta vocación del Gobierno Nacional de achicar la oferta universitaria nacional, que lo dijo incluso antes de ser candidato a presidente, que creía que no tenía que haber universidades por todas partes, así lo manifestó. Y tercero, desunir la lucha de los rectores de las diferentes universidades públicas para que los beneficiados se callen la boca y para que los que han sido perjudicados pierdan fuerza.